buenos días amigos el día de hoy tenemos cita médica para mí mi control después de un mes de cesárea vamos a ir a checar entonces te voy a ir con este bebecito me va a acompañar él y aquí le tengo su ropita que le voy a poner el día de hoy para que me acompañe es como una pijama pero bueno y le vamos a cambiar también su pañal buenos días tomasín buenos días pues listo amigos ya quedó tomasín le voy a poner unos calcetines porque creo que ya le pueden quedar entonces le vamos a poner unos calcetines este bebecito y por acá le ando mandando fotos a mi familia todas las mañanas le mando fotos a mi mamá del bebé y así es como amanezco amigos entre la pila de pañalitos que le quito en la noche que los he hecho ahorita el bote de el bote me quedó lejos esta noche y por aquí este hoy este niño se hizo pipí mientras lo cambiaba tres veces que lo cambié tres veces se hizo pipí entonces tres sabanitas las mojó y por supuesto que no se las podía dejar pues porque él duerme con estas y bueno así es verdad tomas verdad que fuiste tú tomas quién se hizo pipí y bueno amigos ya un poco lista ya me vestí en lo que tomas estaba aquí tranquilito y miren este a mí ya está ya le puse calcetines finalmente ya le quedan un poquito mejor y bueno ahorita le voy a poner su suéter y voy a preparar la mochila pañalera que me voy a llevar porque pues vamos a estar ahí unas dos horas o tres no sé entonces bueno bueno ya está lista la como les decía maleta mochila pañales biberón agua mi cartera ropa y bueno el tomas tiene una alimentación mixta es más leche materna que fórmula este pero en estos casos que hubiera alguna emergencia que no se pueda pues me llevo esto que es la leche ya lista para echarla al biberón con agua caliente y mi bebé se despertó estaba dormido vámonos 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 tomas pues ya vamos y como les he dicho es un hospital universitario entonces hay demasiados alumnos siempre que nosotros vamos a hacer cualquier revisión bueno aquí vamos y bueno amigos como salí temprano es hora de desayunar aquí un cafecito un sándwich y ahorita en un ratito más va a desayunar también tomasito te va a pedir pero bueno vamos a comer pues ya regresé del hospital amigos me fue muy bien estoy muy contenta que todo salió bien los estudios todo 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 las revisiones que me hicieron puedo decir que ya pasé el parto el posparto y la cuarentena me siento muy bien todo el tiempo creo que desde que salí del hospital me sentí bien y eso ayudó mucho a mi recuperación también creo que y se los he dicho en la recuperación fue para mí rápida pero es porque estuve en el hospital 10 días una vez que yo tuve a tomas en el hospital la política de ese hospital o la idea japonesa de ese hospital fue dedicarle todos esos 10 días a mí yo no tuve contacto con tomas los primeros tres días después de la cesárea si lo podía ver pero no me dejaban siquiera abrazarlo no lo pude amamantar por el tema de los medicamentos que tomé pero creo que esos tres días fueron la clave para mi recuperación posterior a esos tres días estuve siete días en el hospital donde ni siquiera o sea no cocinaba no hace aseo y no estaba al cuidado al 100% de tomas no lo bañé yo no lo alimentaba yo todas las tomas y en la noche tampoco me lo dejaban entonces creo que ahí radica una de las claves para que fuera una recuperación más rápida por otro lado claro que no estar cerca de tomas como mamá lo sufres lo batallas pero estaban las enfermeras no entonces si fueron 10 muy difíciles pero yo creo que eso hizo que yo saliera del hospital caminando bañándome solita sin ayuda de nadie agachándome cargando a tomas sin problema y no lo digo yo que como me sentía sino la doctora porque antes de salir me hicieron muchas pruebas para saber cuál era la condición postparto y después de ahí tuve la esta revisión de un mes y bueno todo salió bien me siento muy contenta me siento muy agradecida y bueno ya estoy en casa y hay que hacer los aseos en lo que tomas hace su primera siesta y bueno amigos llegó la hora de esterilizar los biberones y como saben yo tengo esta caja que funciona de la siguiente manera primero tenemos que lavar los biberones que ya los lave con un jabón especial que es este que está ahí que dice milton y por acá ya están lavados con este jabón entonces hay que ponerlos en esta caja que es de cuatro litros una vez que la caja ya tiene cuatro litros de agua le voy a agregar estas pastillas que son las que hacen que se esterilice todo lo que puedas echar aquí de plástico botellas chupones incluso juguetes Es una pastillita común y corriente Ahí va Ahí va la otra Dura 24 horas El efecto por así decirlo Y bueno no puedo tocarla con mi mano Porque pues el agua se supone que esteriliza Entonces bueno con estas pinzas Hay que sumergir las botellas Híjole la mano izquierda y grabando no es buena idea Ahí está una A ver la otra Ahí va Las mamilas Y bueno listo En una hora está listo lo que metimos Y el agua dura 24 horas Así que puedo estar usándola pues cada hora ¿No? 24 veces Ya saqué mi carne que voy a hacer el día de hoy Es pollo molido Puedes hacer unas hamburguesas de tofu Y ya Todo esto ya está listo Y voy a preparar también ahorita dos gelatinas Que mi mamá me mandó de México Que ya saben que la gelatina japonesa no me gusta Por la consistencia tan aguada Así le pongas menos agua La consistencia es aguada Entonces bueno Tengo de fresa y de piña Aquí ya recogí más o menos Tengo que aspirar Y sigue la siesta Pues ya quedaron las dos gelatinas listas Y Tomasín se está despertando ya Así que bueno Vamos a prepararle su comida Tomas ¿Qué pasó? Hola Buenos días Tomas Ay amigos ya Doblando la ropa Y ahorita estoy lavando más ropa Como ven Este es de Tomas Y vaya que si ensucia Y no ensucia como mucho Pero se le sale poquita leche Y pues ya saben Leche seca Huele horrible Este Que se hace pipí Me mojó la sábana Entonces pues se tiene que lavar Y si saca bastante ropita ese bebecito Y bueno Por acá está la ropa de los papás Que también sacamos bastante Te la voy a acomodar Pero ya está dobladita Y vamos a colgar ropa Que acaba de salir Vean la ropita de Tomas Todavía no me voy al segundo piso A colgar amigos Como que ya me hice confianza Aquí abajo Y ya ven que era por la panza Y después era por la cesárea Pero pues ahorita ya Dada de alta Ya puedo hacer Colgar arriba en el balcón Donde debo de colgar Pero pues bueno Lo voy a seguir pensando En lo que cuelgo toda esta ropa Pues ya amigos Ya hice La limpieza De la casa Ya se está despertando Tomas Ya casi Y bueno La habitación también quedó Y aquí donde cambiamos A Tomas También Organicé un poco ¡Ah! Listo Me voy a acostar Diez minutitos Ahora yo La verdad es que sí creo Súper importante Aprovechar los momentos Que Tomas duerme Para ser pendientes Pero también Para yo tomar un descanso Porque bueno Pues en la noche Él se levanta Dos veces A pedir comida Entonces bueno Hay que estar atentos Ahorita Me puse Un aceite En las uñas Ya no traigo Uñas de ningún tipo Se los voy a enseñar Me lo regaló Mi suegra Me encantó El olor Y súper bien Es un aceite Para la cutícula Entonces bueno También me las quisiera Pintar Pero pues no sé Porque no me gusta Luego cuando se empiezan A despintar Porque siento que no me gusta Como se ve Estoy en el dilema ¿Me las pinto O no me las pinto Y amigos Ya despertó Tomas Hola Y es hora De comer Aquí está su almohada Que es la que uso Para la lactancia Y Vamos a comer Tomas Vamos a comer Amigos Y como Tomas Se tarda Un poquito En comer Entonces Yo me pongo A ver aquí Ahorita estoy viendo Netflix Estoy viendo Zumbo De postres Y bueno Es una competencia Me gusta mucho Y también estoy viendo You Llegó la hora De bañar a Tomas Entonces aquí ya está el agua La voy a programar Un poquito más Porque se tarda En salir caliente Pero va a salir a 40 Esto hace Que se empiece A calentar El agua de aquí Y Vamos a ponerle Su bañera Y también Preparo El Hago la cocina Mucho más caliente Y la recámara También Ya está Tomasín Llorando Porque ya sabe Que le toca baño Y al principio Casi no le gusta Pero después le encanta Entonces Subo el aire Para que se ponga Más calientito Aquí Tomanti Salud Salud Y por aquí Me gusta dejarle Su pijama Ya lista Para cuando lo traiga Ya a secarlo Le dejo aquí Su ropita interior Su pijama Y aquí tengo Todo lo que le pongo Este Su pañal Y todo Listo Para que Lo saque Y rapidito Lo cambie Y no le de tanto frío Y bueno A preparar la cena Que ya puse aquí Una taza de arroz A que se haga Ups Bueno Tengo que conectar La arrocera El cerebro de mamá ¿Han escuchado eso amigos? Hay que conectar La arrocera A ver Listo Ahora sí ya Y vamos a hacer la cena Que son las hamburguesas De tofu Bien amigos La receta Creo que ya la habían visto Pero rapidito Se las voy a volver a pasar Es cebolla Y zanahoria Hay que freírla Y por aquí Tengo ya El pollo molido Tofu suave Desecho Panko Que es pan molido Y un huevo Y le vamos a agregar Sal y pimienta Al gusto Y mezclar muy bien A que se haga Pues como una pasta Y así queda Miren Bueno No así queda Así hay que mezclarlo Ya con las verduritas Y al sartén Pues ya hice la ensalada Amigos Que básicamente Puse lechuga Y compré unas hojas Que ya vienen listas Y se las aventé Ahorita con bebé Hay que buscar Todas las cosas Para facilitarnos La existencia Que son estas Baby leaf Se llaman Hojitas de muchos tipos Y por acá Tengo cuatro La cena lista Y bueno Como Tomás ya Quiere comer Pues va a quedarse esta A esperarse Porque hay que darle De comer a Tomás Pero bueno La cena ya quedó Y la sopa miso También no está Todavía terminada Pero bueno Ahorita no tarda De llegar el papá Y es el relevo Porque aquí traigo a Tomás ¿Verdad Tomás? Diles Es que ya Ya me toca comer Diles Ya vamos a comer Así que bueno amigos Vamos a parar aquí Para darle comer a Tomás 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 Aquí está la cena Que es sopa de miso Con tofu Arroz Las hamburguesitas Así quedaron Y la ensalada Aderezo Té Y Tomás Durmiendo Así que A cenar Y bueno amigos Hora de darse un baño Ya son casi Las 10 de la noche Y dormir Porque nos espera La noche Para alimentar a Tomás Bueno Nos vemos Para el siguiente video No se olviden De pasar a Instagram Erika en Japón Donde tenemos Historias diarias Aventuras De la familia japonesa Así que nos vemos En el siguiente video Bye bye